Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Ley y Orden. Hoy, desde la Jefatura Superior de la Policía, vamos a celebrar el Día de la Mujer 2020. 20 segundos y comenzamos. Hoy el programa Ley y Orden lo emitimos desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional, aquí en la calle Simóbal y Este, con motivo de los actos del Día de la Mujer 2020. Una celebración en la que vamos a contar en este set, con entrevistas importantes a mujeres relevantes que nos van a lanzar un mensaje del importante papel que realiza la mujer en nuestra sociedad. A ver, ser mujer es algo que yo no me he planteado como un hecho extraordinario, en el sentido de que naces lo que naces y con ello vives. Entonces, ser mujer, ser buena persona, no ser mujer es equivalente a ser buena persona, sino que lo que es importante no es si eres mujer o eres hombre, es que seas una buena persona, es que vivas con una coherencia, es que no hagas daño a los demás, en definitiva, que seas persona. Ser mujer o ser hombre, si viviéramos o si en la medida en que vamos alcanzando y hay una sociedad que va luchando por esa igualdad de oportunidades, entiendo que no tiene que ser nada determinante. Has nacido una cosa, has nacido otra, lo importante al final es ser persona. A ver, yo tengo la suerte de trabajar en la administración. La administración es vidente, lo que hace es fomentar, es decir, hay unas normas iguales para todos, sea hombre, sea mujer, tú tienes unos méritos, tienes una capacidad, apruebas unas oposiciones y cuando accedes dentro de la administración hay los mismos derechos para uno, para otro. Puedes haber encontrado situaciones en ocasiones con los compañeros que pueden haber sido, o con compañeros o con justiciables que pueden haber sido más o menos desagradables. Que hayan supuesto un hándicap para ejercer mi trabajo, no. Que haya situaciones que no son más fruto de que te impidan hacer el trabajo bien, sino más bien de la educación. Dar igualdad de oportunidades, sí, yo creo que lo importante es que seas hombre o mujer, puedas llegar, puedas tener las mismas oportunidades y que conforme a tus méritos, conforme a tus capacidades, puedas llegar y facilitar luego evidentemente las cuestiones de vida privada con las cuestiones profesionales. Y ahí surgirá solo brillarán hombres, pero brillarán mujeres, porque tendrán una capacidad y han podido acceder a distintos sitios, a distintos puestos, a distintas opciones en función de lo que cada una quiera. Habrá personas que desearán hacer muchas cosas o llegar muy alto y habrá otras que no. Lo que no tiene que ser determinante de eso es la condición de mujer. Y para que se te reconozca es tener la posibilidad de acceder. Y luego, ya que brille cada uno. Pues qué significa un poco la misma línea de lo que nos ha dicho antes la decana. Natural, hay que admitirlo con naturalidad. Tampoco me he planteado que hubiera sido de mi vida si no hubiera sido una mujer, sino hombre. Bueno, pues en principio no. En principio no. Quizá pueda contar alguna anécdota ya hace años. En un juicio que el acusado era un argelino y decía que no quería que le defendiera una abogada del turno de mi oficio, pero no porque lo hiciera bien o mal, sino porque era un abuso. Entonces le dijo la juez que pase a la sala y era una mujer la doña juez, era una mujer la secretaria judicial o ILAG, era una mujer la gente. O sea que yo creo que pues un poco demostrar cuáles son tus méritos. Que no por el hecho de ser una mujer tengas que demostrar más que un hombre, pero en principio pues yo creo que la línea que estamos ahora, a las chicas jóvenes pues les dirías que estudiarán mucho, que se prepararan y las que ya estamos en el mundo laboral pues un poco que nos valoren por nuestros méritos. No por el hecho de ser una mujer o de no ser. Vamos a ver, ser mujer, yo nací mujer lógicamente, en una familia de siete hermanos, de los cuales la mitad de tres eran chicos, cuatro chicas, y nunca me he planteado la diferencia, teníamos más o menos las mismas igualdades. Entré en la policía, siendo mujer, es un cuerpo más de hombres, de hecho ahora estamos alrededor de un 15% de mujeres en el cuerpo, antes éramos un poco menos, vamos aumentando. Entonces para mí ser mujer, no me he considerado distinta a un hombre en ese sentido. Así que luego hay conceptos, pues lógicamente cuando uno es madre, puede ser diferente al padre, las circunstancias son diferentes, o sea, muchas otras circunstancias que vienen por la biología y también por las situaciones familiares, ¿no? De que pueden acarrear el ser mujer o madre y todo eso. Vamos a ver, problemas nos encontramos, todos nos encontramos problemas en un momento dado, ¿no? Podemos tener problemas por abajo, podemos tener problemas por arriba, pero identificarlo como un problema por haber sido mujer, quizá no. O sea, sí que cuando empecé los pequeños micromachismos que te puedes encontrar, que pasas por un pasillo, te hablo a lo mejor cuando era joven, cuando era policía, ¿no? Pequeños micromachismos que pasan, te miran, te dicen cualquier chorrada. Algunas cosas de esas que ya realmente hoy en día no las he visto, ¿no? O sea, ya te estoy hablando de hace 26 años, o sea, ya son muchos años que llevo en el cuerpo. No, o sea, ya digo, a nivel, poder identificarlo como haber sido por el hecho de ser mujer, pues no lo puedo identificar porque no sería objetiva tampoco. O sea, puedo tener mis pensamientos, puedo creerlo, puedo creer que puede haber algún sesgo. Considero que, por ejemplo, en un tema de las entrevistas personales, creo, a nivel, por ejemplo, de ascenso, creo que sí que deberían hacer las entrevistas que fuesen hechas por un hombre y por una mujer al mismo tiempo para evitar posibles sesgos, que puede haberlo, pero objetivamente no se puede hablar de ello, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que cada vez se está reconociendo más porque, vamos a ver, si somos el 50% de la población en la sociedad y estamos demostrando que valemos igual, o sea, tanto trabajamos en todos los frentes, prácticamente en todos los frentes dentro de la policía, no tenemos que demostrar más que otros, en que a veces parece ser que nos pidan algo más, pero yo creo que cada vez estamos igualitarios. También es cierto, ya digo, que desde la Dirección General de la Policía, en el 2018, se creó la Oficina de Igualdad, luego a posteriori ha pasado a ser el Área de Derechos Humanos e Igualdad, entonces, de alguna manera, se quiere fomentar, por ejemplo, lo que es romper ese techo de cristal que existe, o sea, si nos vamos a promociones, o sea, cuanto más abajo, digamos, hay más mujeres, de tanto por ciento de mujeres en mayor, si ya nos vamos a comisarios principales, pues de un 15% que nos podemos encontrar en la básica, pues de comisarios principales nos situamos en un 7%, por ejemplo, a nivel nacional. Aquí en Baleares, por ejemplo, en la máxima categoría que hay es inspectora, no existe ni inspector jefe, ni comisario, ni comisario principal. Hemos tenido comisarios, sí. Y que yo me alegro, porque de alguna manera representa a lo que realmente es la sociedad, que somos validadas de llegar a cualquier puesto, y la sociedad así nos lo está demandando, o sea, nos está demandando, pues eso, tener mujeres, ¿por qué? Porque de alguna manera las estamos representando también, las instituciones representan a la sociedad, entonces, que en cualquier institución haya mujeres, significa que estamos en una sociedad más democrática, con más derechos y más igualdad. Bueno, pues, hombre, yo la verdad es que soy feliz trabajando en lo que me gusta, en mi profesión, que la elegí porque era mi objetivo cuando era pequeña, y bueno, pues la verdad es que no he tenido nunca dificultad por ser mujer y para dedicarme a ello, y tampoco he encontrado entre mis compañeros ninguna dificultad. No, la verdad es que no, problemas, problema ninguno, no he encontrado. Es verdad que la sociedad todavía creo que debería evolucionar un poquito, y es verdad que cuando vamos en la ambulancia tres mujeres, porque en las alfa que vamos un médico, un enfermero, una enfermera y un técnico, pues cuando somos tres mujeres, pues quizá, o cuando va un hombre, si es verdad que la gente más mayor todavía sigue un poco pensando en que el hombre es el médico y tal, pero bueno, nos hace gracia y nunca he tenido ningún problema. Bueno, pues, seguir insistiendo en actos como estos y realmente seguir defendiendo nuestras ideas, pero bueno, aunque la sociedad va evolucionando y gracias a Dios estamos en esta situación y estamos en este momento en el que todos somos iguales y nos vemos iguales. Bueno, ser mujer en la Policía Local de Palma significa, pues, un trabajo, ejercer un trabajo con vocación de servicio público y poder aportar nuestras virtudes y nuestros defectos a esta profesión, en principio, pues, básicamente masculinizada, pero implica, pues, que cada vez la mayor presencia femenina, pues, pues, implica aportar la riqueza que aporta la diversidad. ¿Dificultades por ser mujer? No, básicamente no. Lo que sucede es que, claro, al ser una institución, pues, básicamente compuesta por hombres, pues, pues, ha costado un poco la adecuación de la propia institución al hecho de que haya mujeres, porque en el momento en que empezaron a entrar mujeres en la policía, pues, ni la institución, ni la infraestructura, ni los propios componentes estaban concienciados de estas nuevas incorporaciones. Claro, se ha tenido que recorrer un largo camino hasta llegar, pues, a la situación actual en la que se ha hecho mucho por adaptarse a esta circunstancia, pero queda mucho trabajo. Bueno, en todos los ámbitos, no solo en la policía, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el ámbito social, en el ámbito educativo, mi opinión es que todo pasa por educar en la diversidad. Bueno, pues, hombre, yo la verdad es que soy feliz trabajando en lo que me gusta, en mi profesión, que la elegí porque era mi objetivo cuando era pequeña, y, bueno, pues, la verdad es que no he tenido nunca dificultad por ser mujer y para dedicarme a ello, y tampoco he encontrado entre mis compañeros ninguna dificultad. No, la verdad es que no, problemas, problema ninguno, no he encontrado. Es verdad que la sociedad todavía creo que debería evolucionar un poquito, y es verdad que cuando vamos en la ambulancia tres mujeres, porque en las alfa que vamos un médico, un enfermero, una enfermera y un técnico, pues cuando vamos tres mujeres, pues, quizá, o cuando va un hombre, sí es verdad que la gente más mayor todavía sigue un poco pensando en que el hombre es el médico y tal, y entonces, pero, bueno, nos hace gracia y nunca he tenido ningún problema. Bueno, pues, seguir insistiendo en actos como estos y realmente seguir defendiendo nuestras ideas, pero, bueno, aunque la sociedad va evolucionando y gracias a Dios estamos en esta situación y estamos en este momento en el que todos somos iguales y nos vemos iguales. Pues la verdad es que es fantástico, efectivamente, hemos tenido una nutrida asistencia, han venido todos los que esperábamos, y muy felices por celebrar este día junto con todos ellos. Pues, mira, a veces nos puede parecer que estas jornadas, como puede ser también el Día del Orullo Gay, son innecesarias o que ya todos tenemos igualdad, somos iguales ante la ley y no hay que hacer nada más. Sin embargo, yo creo que es muy importante no dar un paso atrás. Con mucha facilidad, si las sociedades no siguen avanzando, más que pararse, retroceden. Con lo cual, para mí, estas jornadas son imprescindibles. Imprescindibles, son imprescindibles. Desde luego, desde luego el reconocimiento de la mujer en todos los sectores y también en nuestro caso en el sector de la seguridad, que es muy importante, pero no tan numerosa como nosotros quisiéramos. Abonanle esa idea de que tenemos que seguir valorando estos actos y promocionarlos, desde luego. Bueno, nosotros celebramos el año pasado el 40 aniversario del ingreso en la Policía Nacional de las Mujeres, 40 años ya. Y yo creo que somos el cuerpo que tiene el Cuerpo Policial y al nivel nacional, que tiene más porcentaje de mujeres en sus finas. Yo creo que a nivel nacional debemos estar sobre el 15%, y aquí andaremos sobre el 13,5%. Por eso quiero animar especialmente a las mujeres, a todos los ciudadanos de Baleares, pero fundamentalmente en este día, a las mujeres de Baleares a que se presenten al Cuerpo Nacional de Policía, a que ingrese en sus filas, porque queremos ser la policía también de Baleares, somos la policía, de hecho, de Baleares, y queremos más gente, más policías del territorio, que ya tenemos bastante. Tenemos un alto porcentaje de funcionales policiales, que son de aquí, de las distintas islas, pero aún querríamos tener. Pues bien, y además la admiramos con cierta envidia, porque cuando uno va al juzgado, ve que está lleno de personal, jueces, fiscales, incluso las propias abogadas, que nos superan el número. Nosotros no podemos ser quizá tan ambiciosos, pero la admiramos con cierta envidia. Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación a este evento, que encuentro que es muy importante para fomentar a la mujer cada vez vinculada más a este tipo de profesiones, que no se venían a darles. Para mí, estar hoy aquí y representar a la mujer vigilante de seguridad en una empresa, de gran volumen, de gran importancia, pues evidentemente es un orgullo y muy contenta de ello. Bueno, sí es verdad que a día de hoy decir que todavía no tenemos ninguna barrera en este tipo de profesiones sería mentira. Sí que hay mucho pensamiento todavía antiguo de que son muy profesiones vinculadas al hombre, que esto poco a poco sí que es verdad que se va a quitar nuestra idea, pero nos queda mucho recorrido. Cada vez estamos más involucradas en este tipo de profesiones, cada vez hay más mujeres, pero se necesitan mucho más mujeres en este tipo de profesiones. Bueno, yo en este tipo de profesiones en concreto, mi opinión personal y humilde es decir que el papel fundamental de tener nosotras mismas en concienciar un poco al resto de mujeres que no trabajan en esta profesión y que quizás tengan algún tipo de miedo o algún pensamiento de bueno, no voy a ser capaz, no voy a poder desempeñar este tipo de funciones, decirle que estamos cualificadas y preparadas igual que los hombres para desarrollarlas y que sí se puede trabajar en este tipo de profesiones. Inés Ibarrao, buenas. Hola Julio, ¿cómo estás? Hoy estás como directora de Ideas y también como vicepresidenta de la Asociación de Seguridad Privada de Baleares. Exactamente, vengo por las dos partes. ¿Voy contenta de representar a la seguridad privada hoy en este actor y en la Policía? Sí, 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 muy contenta. Además hemos venido también con una vigilante de Eulen, además de otras autoridades que han estado... La verdad que nos parece muy bien que podáis visibilizar un poco a la mujer, sobre todo en este área de lo que nos toca a nosotros de seguridad privada, tanto a nivel formación como es la asociación, que representamos todos los sectores de la seguridad privada, porque la mujer, la verdad, en la seguridad privada nos cuesta todavía la visibilidad, sobre todo las pocas vigilantes que tenemos. Hay pocas, ¿eh? Hay pocas, hay pocas. Necesitamos más. Hombre, normalmente ha sido un mundo de hombres, estamos intentando revertir un poco eso, pero cuesta, cuesta, porque hay todavía una reticencia. ¿Qué significa para Inés Ibarra ser directora de Ideas, vicepresidenta de la Asociación de Vigilantes de Seguridad y ser mujer? ¿Cómo se conlleva todo esto? Bueno, para mí, como Inés Ibarra, como dices tú, representa mucha lucha, mucho sacrificio, porque tú sabes que además yo no soy de aquí. Tampoco hice Ideas sola, Ideas es Juan Ibarra y yo, más todo el equipo que tenemos. No es que hemos aparecido un día para el otro, pero ha significado mucho sacrificio, porque hemos tenido, yo personalmente, he tenido que entrar en un mundo de hombres, a pelearme muchas veces con hombres, y a que entiendan que realmente se podía también, ¿no? Yo considero, quizás porque estoy criada con cuatro hermanos varones, que yo estoy donde estoy, no por ser mujer, sino por mis conocimientos y por lo que mi sacrificio diario. O sea, soy vicepresidenta de la Asociación de Seguridad Privada, por lo que represento, no por ser una mujer, sino porque hemos decidido sacar adelante todas en la asociación y poder seguir incrementando y seguir haciendo cosas. Es verdad que soy la primera vicepresidenta que hay de seguridad privada en la asociación, que ya es importante, pero no creo que sea por ser, no considero que sea por ser mujer, sino por una cuestión de sacrificio y el saber estar cuando tenía que estar. Inés, ¿te has encontrado con alguna dificultad en tu profesión por el hecho de ser mujer? Bueno, sí, el machismo es bastante importante. Además, nosotros nos movemos en un área que es bastante de hombres. Entonces, nos rodeamos de policía, guardias civiles, por lo general también en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La mayoría son hombres. La mayoría de nuestro profesorado también son hombres, que nosotros estamos, por ejemplo, en eso ahora, intentando introducir más mujeres. Siempre invitamos en la asociación a que otras mujeres, o hemos llevado el programa directora de seguridad, que tú has visto que hay una o dos, una jefa de seguridad, una directora de seguridad. Entonces, es complicado. Pero como yo tengo una forma de ser así un poco que voy, 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 que me importa poco lo que haya alrededor mío, no me interesa, no me da igual. ¿Qué hay que hacer para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad? Yo la verdad, y vuelvo a repetirme, que como estoy criada con cuatro hombres y he tenido que ir dando codazos, yo creo que es simplemente, uno tiene que hacer su labor lo mejor posible, da igual que seas mujer, hombre, homosexual, transexual, o lo que seas, mientras tú hagas tu trabajo bien, se va a ir ganando terreno, porque realmente sí es verdad que puede haber un techo de cristal, sí que es cierto, pero si uno poco a poco va solo derrumbando eso, se termina, terminas estando en un lugar, no es que, para mí no es una cuestión de género realmente, por más que reivindiquemos a la mujer, para mí no es una cuestión de género, para mí es una cuestión del sacrificio y la labor diaria que uno hace. ¿Estás preparada para el sábado el curso de defensa personal? Estaba preparadísima, pero me salió un imprevisto, y se lo he comunicado a Anu del Sur. Eso es una excusa, ¿eh? No, viene mi madre. Puede venir tu madre la otra vez. No, pero llega a las 9 y 55. Voy a intentar, voy a hacer lo posible por estar en todos lados, porque tú ya sabes que hago malabares, pero sí. Hablando de seguridad privada, porque claro, hay que fomentar que la gente se acaba vigilando de seguridad. Exacto. Y tenemos unos cursos muy buenos en ideas, ¿no? Exacto, tenemos el certificado de profesionalidad, tenemos también escolta privado para los que ya son vigilantes de seguridad. Ahora hemos comenzado uno esta semana, ¿qué pasó? La verdad que con gran éxito es 100% lleno el curso, y comenzamos otro en abril, a principios de abril por la mañana, de 9 a 2, de lunes a viernes, en ideas. ¿Y qué hay que hacer si se quieren apuntarse? Y si se quieren apuntar, tienen que llamar al 971-721-1154, preguntar por Carmen, que la tenemos en el backstage. No quiere salir, pero estamos en el backstage. Pero viene a la parte de atrás. Exacto, y está en la parte de atrás, pero sí que está. Luego tenemos la foto. Exacto. Sí, sí, te dice que no. Y tienen que preguntar por Carmen o venir a la calle Viñaza, o también pueden entrar a nuestra web, ideaseguridadprivada.es. Muy bien, muchas gracias, Inés. Gracias, Julio. ¡Gracias! 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 A mí me parece fenomenal. Es una manera de acercarnos mucho más al ciudadano y a la ciudadana en este caso. Es una manera de demostrar que la policía está presente en todas estas reivindicaciones, en apoyo a la mujer, el año pasó a celebrar el 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la policía y todo lo que sea, incorporarla y acercarla con la policía nos parece fenomenal. Bueno, a mí me ha sorprendido, la verdad. Pensé que iba a tener miedo de aceptación, pero parece ser que Primo atrae a la gente. Está muy bien, hay un ambiente muy festivo, se las ve a todas con muchas ganas de colaborar y bueno, estamos muy contentos. La verdad es que es el día anterior al Día de la Mujer y lo estamos celebrando por anticipado. Bueno, eso es lo primero, se tienen que animar a hacerse mujeres policías, porque todavía tenemos un porcentaje que es como el 15% de incorporación y se tienen que incorporar bien. Además, yo como jefe superior he comprobado que la actuación de los hombres y las mujeres dentro de la policía es exactamente igual y en algunos casos incluso mejor por parte de las mujeres. Por lo cual yo animo a que se presente gente y muy especialmente de las Islas Baleares. Bueno, estamos en presencia de una brillante iniciativa otra vez, una más, del Sindicato Unificado de Policía, del SUM, con la colaboración de la Jefatura Superior y no tengo más que quitarme el sombrero una vez más. Siempre saben, en el momento oportuno, desarrollar la actividad precisamente oportuna. Y en estos días que estamos viviendo, el 8M, en el entorno de todo lo que es la lucha contra la violencia contra la mujer, pues esa es una actividad muy, muy procedente. Hay muchas maneras de combatirla. Una de ellas empieza o puede empezar por la propia autodefensa. Y todo lo que sea, por tanto, incentivar conocimientos en materia de autodefensa, desde luego nunca sobran en este campo. Sí, bueno, es una de las líneas que sabéis que desde el Gobierno de España y desde la Alegación de Gobierno concretamente se ha insistido muchísimo. Se ha avanzado con el tiempo, es evidente que se ha avanzado, pero se tiene que avanzar más, tanto en número como en cualificación, en que las mujeres vayan accediendo a puestos de mando. Cosa que poco a poco es verdad que se está consiguiendo, pero que tenemos que seguir impulsando. Hombre, fantástica. La verdad es que es una iniciativa muy útil. De hecho, este parque de bomberos ya ha sido utilizado por el Cuerpo Nacional de Policía en distintas actividades formativas. Nos propusieron si podíamos colaborar accediendo y la verdad es que estamos encantados porque, además, es un tema útil. Y yo creo que cualquier cosa que podamos aportar desde Asima o desde la Fundación Asima a la Policía, pues siempre estamos juntos. Bueno, esto es extraordinario. Siempre son pocas, porque todo lo que hagamos para la defensa del colectivo de las mujeres, pues es poco, es poco. Y tendríamos que hacer más y todos estar más concienciados. Si esto sirve para un granito de arena, pues estupendísimo. El vigilante de nuestra empresa prácticamente ha sido él el que lo ha organizado, prácticamente no, ha sido él el que lo ha organizado todo y estábamos muy contentos de que esté con nosotros. Bueno, nos costó muchísimo tener que nos revirtiera el Ayuntamiento del Parque de Bomberos, porque esto era una cesión cuando se hizo el polígono para que estuvieran los bomberos aquí. Aquí a los bomberos se les quedó pequeño, claro, era revertirlo. No lo revertió, no sin esfuerzo, repito, y ahora lo dedicamos a temas sociales y a temas de formación que sean necesarios para las empresas del polígono y está disponible para todos los colectivos para colaborar y de forma desinteresada cuando se proceda. Bueno, pues lo estáis viendo, ha sido un exitazo, como casi todas las iniciativas que hacemos en el Sindicato Unificado de Policía y estamos encantados de la aceptación que ha tenido para las mujeres de Palma de Mallorca. Pues éxito total. Primo, cuando siempre lo he dicho en las entrevistas que nos habéis hecho, cuando unes a Primo y al Sindicato Unificado de Policía, el éxito está asegurado y aquí tenéis la muestra. Pues hay que fomentar eventos como esto y luego, sobre todo, desde las autoridades hay que fomentar mejores servicios sociales, más ayudas para las mujeres maltratadas. Con nueve años, pues era una niña ya bastante espabiladita, salía, no salía muy lejos de casa, pero sí abajo. Basta unos metros para que tu hija sea cruzada. Debemos ser los que nos dedicamos al análisis de cada una de las situaciones y de cada uno de los sujetos que se ven de alguna manera, son sospechosos en este tipo de cuestiones, los que determinamos si finalmente es un enfermo o si finalmente no tiene ningún tipo de patología y simplemente es un hijo de puta, es un canalla. La verdad es que lo que me estoy encontrando y que más me ha afectado es encontrarme compañeros míos de cuando trabajaba de noche, venir al centro. Y siempre, en todas las prisiones, desde que entré en el 77, ya veía que en un patio, con latas de tomate en conserva, se rellenaban de cemento y se hacían unas pesas. Y la mayoría de estas ayudas, este aumento, anirá destinado a ayudas económicas de evitación. Comunicamos al defensor del menor que se están relatando episodios de malos tratos y castigos físicos a menores, comidas en mal estado, etc. Necesidad de atención médica. Hay pobres en Palma. De hecho, hay 94.000 pobres en Baleares y 242.000 personas que están en riesgo inminente de exclusión social. Hoy vamos a hablar de vehículos de dos ruedas, sobre todo de los motoristas, porque vamos a hacer dos programas dedicados a motos y porque la verdad es que las víctimas mortales, los más vulnerables siempre son los motoristas y son los que hay más, siempre casos de víctimas mortales. ¿Cómo están los datos desde el punto de vista de víctimas mortales en nuestra comunidad? Mira, ya hemos dicho que desde que hay recuento de la DGT, en 1960, desde esa fecha, el año pasado, 2019, hemos tenido récord de menos víctimas mortales. Eso es una gran noticia. 25 víctimas mortales, que no deja de ser un drama. Es un drama, pero... Es que el año anterior, 2018, en las sesillas, eran 38. Para España el año pasado hubo 100 personas menos fallecidas que antes. Pero hablando de sesillas, ¿qué pasó? Que en 2018, con 38 víctimas mortales, más del 40% eran motoristas. Más de 20 muertos. Sí, sí, más de 20. Se dice rápido, ¿eh? Y el año pasado hubo más de 10. Vale, porque claro, si hubo 25 víctimas mortales, más de 10, pues hemos reducido... El porcentaje es el mismo. Más de un 40%, pero hubo casi 10 personas menos que murieron el año pasado. Por tanto, ¿y por qué? Pues no es casualidad. Lo que decimos siempre, la concienciación. Ahora en los medios se habla más que nunca del tema, en las escuelas, en las autoescuelas. DGT, con su publicidad, con sus datos, y luego las medidas represivas. Piensa que desde 2006 tenemos un sistema de puntos implantado en España que eso funcionó muy bien. Entonces, luego también hay ya la legalidad, la parte de... Es delito según qué cosas. Todo eso ha funcionado en la combinación. Muy bien. Pero hablando de los motoristas, ¿qué ocurre? Los últimos 10 años el parque de motoristas ha aumentado en todo el país, no solamente en Serrilles, enormemente. Y esto hace, pues claro, que haya también más víctimas muertas. ¿Por qué? Es decir, que Palma está llena de motoristas ahora, ¿eh? Claro, pero es que hablamos de Palma, 400.000 habitantes, que en Mallorca ya sale el ratio. Más de 1.000 vehículos por 1.000 habitantes. Entonces, aquí para circular, el motorista, oye, por fluidez, por atascos, por todo, entonces, porque es más barata la moto. Por aparcar. Por aparcar. Todo eso hace que haya más motos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues más accidentes. Y la Organización Mundial de la Salud, ya en su tiempo, ya dijo, dio instrucciones a todos los gobiernos para que se hiciera una normativa especial para las motocicletas, precisamente para protegerles más. Porque al ser vehículos vulnerables, que así es cuando se inició la palabra esa, vulnerable, pues por supuesto, hablaremos de eso. Hay las motos, ¿qué tienen que hacer? El casco, que en tiempo atrás no era obligatorio, la ropa determinada, ahora se va a obligar, dicen, que los guantes también sean obligatorios. Entonces, unas características también de las motos. y todo eso ha hecho que tengan todavía más seguridad. Además, cuando hablamos de más de 12 víctimas mortales de motoristas, siempre recordar que cuando se habla de esta cifra de víctimas, hay el doble de lesionados con secuelas, que se habla poco, igual que los servidores de coche, pues siempre son casi casi el doble con secuelas graves que la cifra de víctimas mortales. Claro, es que nosotros hacemos la estadística de los muertos, de los fallecidos, pero en un accidente a lo mejor hay un fallecido y hay 5 heridos graves. En esa gente nos olvidamos. Nos olvidamos y además, si muere después de los 30 días, ya no se contabiliza como víctima mortal. Entonces, el tema de los motoristas... Vamos a ir hablando del tema de los motoristas. ¿Qué hay más accidentes, de día o de noche? What do you think? ¿Qué opinas tú? A ver, yo creo, creo, que por proporción evidentemente hay más motoristas de día, deben ser de día. Ahí está. Si habláramos en porcentajes y pusiéramos los accidentes, a lo mejor de noche. Por ejemplo, Julio, había cintura, más de 150.000 vehículos de motor durante el día, claro, por la noche no es lo mínimo. Entonces, a la vez, esa cantidad de casi 200.000 vehículos en Mallorca, pues de día, por supuesto, hay más accidentes porque es que hay muchas infracciones de los cambios porque al ser más pequeñas se ven menos. Entonces, por supuesto, la pregunta es... Nos habías comentado que la gran mayoría de los accidentes, no mortales, se producen a menos de 30 kilómetros por hora. Sí, es otro dato. ¿Por qué es esto? Bueno, porque por ejemplo, el 70% del tráfico en toda España está en las grandes ciudades. Madrid, Barcelona, imagínate, Palma. Entonces, ¿qué haces? Tú vas por Calle Manaco, por Calle Aragón. Entonces, ¿qué ocurre? Allí es más fácil que haya muchos más desplazamientos... Cambio de carril. El típico que no te ve... Avenidas. Hay cinco carriles por cada sentido. Entonces, allí muchísima gente cambia de carril porque ve que frena la prisa. Entonces, claro, y vas a 30 por hora y no vas a 90, pero en Poblado hay más accidentes. Que por cierto, también es una pregunta de examen. Los accidentes que más tienen los motoristas es el accidente que se llama frontolateral. Por ejemplo, el otro día murió en la península, ayer, creo que era en Cataluña, que un motorista va normal y el que adelantaba en el sentido contrario pues le pegó. Fronto, de frente, lateral, lo que decíamos hace un momento, cambios de carril. Por tanto, el conductor, que es lo que veremos el próximo día, el conductor tiene que tener toda una serie de precauciones, tiene que tener un sexto sentido, porque otro dato muy importante, hay 27 veces más de posibilidades que tú mueras en un accidente de tráfico si eres conductor de motorista que si eres conductor de coche. Y ahí está el dato, ahí lo dejo, Julio, eso no lo digo yo. Un 27% más. No, 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 27 veces más, no un 27%, 27 veces más, no el doble ni tres veces. O sea, que el conductor que va con moto tiene que saber estas cifras. ¿Por qué? Ostras, pues lo tiene que saber porque tiene que saber, por ejemplo, Julio, tú en un coche tienes habitáculo y cinturón de seguridad. Hombre, esto es una protección enorme. La moto no. Una frena, pum, pum, sale despedido. Airbag, la mayoría de motos no llevan airbag, el coche sí. El hecho de que con frenado tú estés sentado en un coche, en la moto es todo lo contrario. Puedes salir también propulsado. Por tanto, tú tienes que saber que con una moto tienes que tener este sexto sentido porque cada vez hay más motos. Fíjate, si sabes qué porcentaje de motos es lo que hay en la circulación, es decir, de 100 vehículos, ¿cuántas motos hay? Por supuesto, hay más coches que motos. Esto ya te ayuda un poco. autobuses, otros vehículos, hay más. Si los inglobamos todos, debe ser una cifra en los últimos años ha subido bastante, seguro. Ha subido, sí. Un 10, un 15%. El 15% del parque automovilístico en España son motos. Cada vez hay más y en el futuro pues por lo que sea. Claro, es más barata que el coche. Luego, aparte, que también es cierto que el motorista es una actividad para ver que la adrenalina le sube, ya no por correr, sino porque los olores, el viento, cuando no hace frío, todo eso hace que el motorista le guste más y hay más. Y luego, otro dato que también me ha llamado la atención es que más de la mitad de los conductores que tienen accidentes tienen menos de 6 meses de carnet. Sí, esto es lógico. Es decir, lo que decíamos hace un momento, si tú llevas 7 años 10 conduciendo moto, eres un profesional de la moto. Que siempre hemos dicho que el porcentaje de motoristas de los que son motoristas en Mallorca tenemos un montón, anda que no tienen precaución y tiene esa experiencia y todos esos detalles que veremos el próximo día ellos los tienen muy presentes. En cambio, hay una persona que saca el carnet y va los primeros meses y no tiene experiencia, no tiene ese cambio de temperatura de la lluvia, por ejemplo, mil cosas. Entonces, como un conductor Nobel, el conductor Nobel, ¿por qué? El conductor Nobel se le limita la tasa de alcoholemia o por qué hay una serie de limitaciones por la falta de experiencia, entonces, sanar motor más. ¿Cuáles son los vulnerables? Usuarios vulnerables. Es una pregunta. ¿Los ciclistas? Ciclistas y motociclistas y ciclomotores. Es decir, vehículos de dos ruedas. Y luego, los peatones también son vulnerables. Por eso, a estos, cuando nosotros vamos conduciendo por las vías públicas, es la frase de siempre. Tu libertad es hasta que empieza la libertad del otro. Entonces, es cuestión de compartir. Y hay que tener en cuenta eso, que más de la mitad de las muertes no tenían la culpa de ellos. Mucha gente dice, no, es que van como una moto, nunca me jodé. No, las estadísticas demuestran que más del 60% es por imprudencias de terceros. Madre mía. Como cuando se mata a un ciclista. Hombre, el ciclista que va por el arcen y tú le pillas o que va por la calzada porque no tiene arcen. Mucha gente dice, es que, es que, los ciclos motores como si la vía fuera un circuito privado nuestro. señor. Cada vez vamos mejorando la concienciación, pero es que nos tenemos que mentalizar que en una carretera de doble sentido, que es donde se produce más del 80% de víctimas mortales, tiene tanto derecho un ciclista como un peatón incluso de ir a caminar, que tiene que ir, eso sí, por la izquierda y si hay arcen por el arcen, pero si no, patan a pesas causadas, que no está prohibido. ¿Cómo vamos a impedir que haya peatones o que haya bicicletas? Oye, eso es muy personal y lo que hay que hacer es salir antes, tener claro que no te tiene que sorprender porque hay que seguir, si puede ser, con estas cifras tan buenas comparadas con... Llevamos bien, empezamos bien el año, no vamos... con víctimas mortales está la cosa tranquila, tocamos en madera. Y por último también, es cierto que el asfalto ha mejorado para las motos, para motos y los coches, o sea, el vehículo, que es un factor también importante de los tres factores, el conductor, la vía y el vehículo, el vehículo también ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho y también siempre lleva las luces encendidas ya de serie. Las motos están obligadas siempre. Y además esto, te ven mejor los vehículos y tal. Pero otra pregunta, hablando de motos, porque a ver, los espectadores, nosotros más o menos sabemos de qué estamos hablando, pero los espectadores, cuando decimos motos, nos referimos en general, tanto a las motos, que son las que llevan matrícula, que son 125 para arriba, de 125 para arriba, que tienes que tener el carnet de conducir, o los ciclomotores, que estamos hablando de... Cuidado, un detalle, más que nada, porque en general es lo que tú si me permites que te corrija. La motocicleta tiene la matrícula a fondo blanco, en cambio el ciclomotor a fondo amarillo. Pero se considera motocicleta cuando pasas de 50 centímetros cúbicos. Por ejemplo, si tú tienes el permiso B, sin examen, cuando lleves tres años de antigüedad, puedes conducir hasta 125, pero el motor no es que sea a partir de 125, sino a partir de 50 ya es motos. Pero prácticamente la gran diferencia, los grandes bloques son las de 49, los ciclomotores, o las de las motos, los motos de 125 para arriba. A partir de 125 para arriba, tienes que tener... A partir de 125 no, esas con el carnet te vale, a partir de 200... Más de 125 ya precisas otro permiso de conducir. Siempre hay que relacionar las palabras. A, motocicletas. B, de Barcelona, coches. C, de camión. D, autobús. Y E, de remolques de más de 750. Pero la... En el permiso A, A1 es hasta 125, pero si un Pafo y no corra Eus necesita el carnet, bueno, pues tendrá puntos y saca el A1. Bien, luego está A, y además A se preci... Sería un poco largo explicar. Según la antigüedad, puedes conducir una potencia determinada. Una u otra. Que se precisa precisamente eso, experiencia. Pero yo pienso que vamos bien porque es verdad que ha aumentado tanto el número de motos. Que es verdad que hay un 40%, pero es que es normal porque son frágiles, a veces van a mucha velocidad y hay tanta circulación que los perjudicados son ellos. Pero mi pregunta era, que no la ha podido plantear, 125 para arriba, motoristas, 49 para abajo, se tiene esa percepción de que de 49 para abajo son los chavalitos, 16, 17 años. ¿Quién conduce mejor? ¿Los más jovencitos de 49 o los motoristas de más de 125? Si hablamos de motoristas experimentados, no hay color. El motorista experimentado conduce mejor, es más prudente. Y cuando ves a alguno, no es cierto que todos sean igual. Con tantas motos, claro que habrá gente que lo hace mal. Pero sí. En cambio, por ejemplo, 15 años, que es el mínimo que hay que tener, no hay experiencia. Además, están ahí cuántos chicos o chicas llevan el casco antiguo sin abrochar como diciendo yo hago lo que quiero, llevo el casco, pero no, 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 casco integral, por supuesto no hay color. Claro, los cascos quitamultas estos que son, que eso no sirve de nada. Otra cosa, a esos conductores de ciclomotores que es hasta 50, 101, no sé si les hace examen práctico de vías públicas. En cambio, el de moto grande hace examen en autopista, 125 hace examen en carreteras, por eso un conductor que tiene el carnet B a los tres años puede conducir motos porque ha experimentado el ciclomotor, no hay examen de vías abiertas a la circulación y esto, quieras o no, pues hay más accidentes con ello. Pues Tony Canovas, la semana que viene hablamos de los 12 puntos más importantes para un motorista. Eso es, muy bien. Y recuerden ustedes que si quieren renovar su permiso de circulación tienen que ir a Centres Medics Canovas porque son expertos en seguridad y son profesionales en conseguir las renovaciones de su permiso de circulación que en 20 minutos lo van a tener y lo van a encontrar en el centro comercial del campo, en Palma tiene la rotonda de Sonmosh, en Sers Corchedó, en Calviá, en Palmanova, en Manacor y además gente muy atenta, muy profesional y no solo certificados de coche, de barca, tienen de todo. Sí, cada vez se exigen más certificados y nos exigen sanidad unos aparatos determinados para hacer las pruebas para filtrar que haya seguridad en todo. Tienen de todo, desde academias, personal de seguridad privada, de esquí, de barca, de todo, de todo. Tony, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Llevamos varias semanas hablándoles de la violación de la manada de Corea, en el que una niña de tan solo 13 años fue violada hasta en cinco ocasiones por un grupo también de menores de edad, entre 14 y 15 años. Esto nos hace pensar y reflexionar sobre lo que está sucediendo en Mallorca con los centros de menores tutelados. Pero además de todo esto, hoy que tenemos a nuestro abogado de cabecera, Eduardo Luna, muy buenos días. Muy buenos días. Queremos preguntarte varias cosas. Sexo. Menores de 16 años. Correcto. ¿Se puede practicar sexo con un chico o con una chica menor de 16 años? A ver, lo que dice el Código Penal es que el menor de 16 años no tiene la capacidad para consentir tener relaciones sexuales. Punto número uno. ¿Cuándo viene el hecho delictivo? Cuando quien tiene sexo con el menor de 16 años es un mayor de 18. Ahí es donde está el hecho delictivo. Un mayor de 18 años no puede tener sexo con un menor de 16. Vale, entiendo que un menor de menos de 16 años con otro menor también menos de 18 años puede tener sexo. No, lo que dice el Código Penal es que hay una excusa absolutoria, o sea, hay una excusa que no se va a perseguir el delito si el menor de 16 años ha consentido tener la relación sexual y la persona con la que tienen la relación sexual es próxima en edad o en desarrollo mental. El grado de madurez habla el Código Penal. Dos chavales, una parejita de 16, 17 años si tienen sexo y es consentido no se va a perseguir el delito. Correcto. O sea, sí se va a perseguir el delito pero luego habrá que ver si se puede aplicar el artículo este que te digo que es el 163.4 del Código Penal. O sea, si el grado de madurez es cercano entre los dos y si el grado de edad es cercano entre los dos. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Hasta cinco años en cuanto a edad y que el grado de madurez en este caso sea similar. Tenemos este caso que sucedió de lo de la manada de Corea este caso que descubrió en exclusiva el diario Última Hora en el que tenemos una niña de 13 años fugada de un centro tutelado de Limás que es agredida sexualmente por cinco menores y un adulto pero el adulto al final parece que no hubo quedó en libertad con cargos porque parece que no hubo implicación. O sea, que fueron menores de 14 y 15 años mi pregunta es ¿tiene alguna responsabilidad el centro? Hombre, vamos a ver, cuando estamos hablando de centros tutelados centros escolares centros de acogida centros de internamiento etcétera, etcétera quien ostenta la guarda de custodia o la tutela de ese menor es el centro. Por lo tanto quien tiene el deber de velar por la protección del menor es el centro y por lo tanto el responsable si le pasa algo al menor es el centro. Por lo tanto el centro sería responsable si le pasa si violan si agreden sexualmente a esta chica. No, por la violación o sea son responsables del bienestar de ese menor y de poner los medios necesarios para que a ese menor no le pase nada. Los responsables por el delito son quien comete el delito no podemos hacer un trasvase de responsabilidad al centro. Y ahora vamos a los menores esos chicos de 14, 15 años que agreden sexualmente presuntamente a esa menor de 13 ¿es violación? ¿es agresión sexual? A ver para que haya agresión sexual lo hemos explicado en otros programas la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual es que la agresión sexual tiene violencia o intimidación. Cuando estamos hablando de cinco personas que mantienen relaciones sexuales con una nos podemos ir directamente a la doctrina del Tribunal Supremo que dice que aquí hay una intimidación ambiental. O sea tú te dejas hacer porque esas cinco personas te generan una intimidación a la hora de pensar oye pues casi mejor me dejo hacer que no lo que me puedan hacer si me resisto. Entonces por ahí estaríamos con el tema de la intimidación ambiental. Si hay intimidación ambiental estaríamos en el tipo de agresión sexual ¿vale? Que tiene una pena más alta que el de abuso sexual. En principio hay que ver las características del suceso como pasó todo si fue consentido si no fue consentido etcétera, etcétera. A mí una cosa que me sorprende y es que estos chicos la declaración de todos los chicos de 14 y 15 años dicen que todo fue consentido porque ella lo buscaba ella lo quería y tal pero ya tiene 13 años. Claro, aquí nos tenemos que ir justamente lo que acabamos de hablar hace un ratito. O sea hemos dicho que la relación consentida del menor de 16 años si el autor del delito es próximo en grado de edad y de madurez no se perseguiría el delito ¿no? O se podría aplicar ese artículo. Bien, ¿qué pasa? Aquí tenemos que basarnos en sentencias del tribunal supremo porque antes de la reforma la edad para el consentimiento estaban 13. ¿Qué pasa? Que un menor de 13 o un niño de 13 no tiene capacidad para consentir un acto sexual. Esto es lo que dicen las sentencias. Por lo tanto aquí estaríamos en la discusión o en la manera de interpretar si el menor de 13 puede consentir o directamente no tiene la capacidad de consentir. Así como sí que lo tiene el de 16. Madre mía está la cosa complicada. Es un tema complicado. Seguimos hablando un poco de responsabilidad yo sé que no te está no te quieres mojar mucho porque además es un tema que es delicado y no vamos ahora aquí a ponernos a cargar contra el imás bastante tienen ya con lo que tienen armado pero ahora por ejemplo tenemos los padres que han perdido la custodia de los niños y se los llevan a centros tutelados y los niños no dejan de fugarse porque son fugas masivas y a diario y esos niños pues ejercen la prostitución niños, niños ejercen la prostitución o cometen delitos. esos padres pueden reclamar al consej de Mallorca que no están cuidando de sus hijos. Hombre, yo entiendo que esto es un tema totalmente civil que sabes que no es mi campo pero yo entiendo que aquí hay una responsabilidad patrimonial del Estado vamos, te diría como un piano o sea, si tú me quitas a los niños porque tú consideras que yo no soy buen padre o que yo no tengo la capacidad suficiente para poder darles protección y ese interés superior del menor ese interés que hay que velar siempre por los menores que dice la ley entonces tú me quitas a los niños porque contigo van a estar mejor y resulta que contigo están peor que conmigo me tendrás que responder por la responsabilidad y tendrás que indemnizar y tendrás que velar porque el niño esté bien si un menor se te ha fugado evidentemente que aquí estamos en la disyuntiva de siempre de que los menores en un centro tutelado no están en una cárcel correcto pero igual que no están en una cárcel y que igual que cuando están en en hora escolar o están en casa tú como tutor velas porque el niño no se te vaya cuando le da la gana y que vuelva cuando tiene una hora más a más en un centro en el que se supone que están tutelados si están tutelados es para que alguien responda y para que alguien vele por el interés del menor cuando no se vela por el interés del menor yo tengo clarísimo que hay una responsabilidad de hecho también en los centros de internamiento igual si no se cuida lo que pasó con Osvaldo aquel chaval que falleció porque no funcionaba el sistema de contraincendios la administración tuvo que pagar más de 150.000 euros es que esto al final si tú haces una analogía bueno y condenaron penalmente a gente esto acabó el juicio si tú haces una analogía o sea lo aplicas por lo que se parece con el régimen penitenciario oiga vamos a ver quién es el responsable de lo que le ocurra a un preso cuando está en prisión el centro penitenciario si te fallece un preso en el centro penitenciario el responsable es el centro penitenciario porque tiene que velar por la seguridad del preso aquí estamos exactamente en lo mismo si estás en un centro de internamiento de menores tienes que velar por la seguridad del menor por lo tanto en este caso hay una responsabilidad penal y una responsabilidad civil y yo diría en el caso de Limás o en el caso de centros tutelados para no ponerle nombres y apellidos evidentemente que hay una responsabilidad y se tendría que dirimir en la sede que corresponda ahora voy a pedir a mi compañero Alberto que nos ponga las fotos del tema del ocio nocturno de unas redadas que ha hecho la policía nacional y la policía local de forma conjunta operativos conjuntos que hacen el ocio nocturno en discotecas y salas de fiesta y resulta que cuando van a estos centros y empiezan a hacer inspecciones e identificar a la gente se encuentran con un montón de menores 31 menor el sábado y el domingo y entre estos dos que estaban fugados de centros ¿por qué los menores no pueden ir a estos centros? hombre estos sitios de fiesta discotecas y tal que tienen un horario nocturno tienen venta permitida de alcohol de bebidas alcohólicas claro por lo tanto un menor de edad no puede acceder a esos sitios porque no puede consumir alcohol eso entre otras cosas evidentemente aquí la responsabilidad está en el local que tiene que poner las medidas necesarias ya sea a través de controladores o vigilantes de seguridad para que no accedan menores porque si acceden menores quien está incumpliendo la normativa es el centro ahora que tenemos a ti tú que dominas tanto el tema de seguridad privada las discotecas y los PAF y todos los locales tienen que velar para que no entren menores en sus locales absolutamente y no me vale esto que está muy de moda ahora los que tenemos hijos alguna vez lo hemos oído aquello que te dice no, yo es que voy con el no llevo el DNI físico yo decía ¿qué es eso del DNI físico? no, le hago una foto al DNI no, eso no vale eso no es un documento hay un programa que los falsifica claro eso no es un documento para presentar válido por lo tanto tú tienes que ir con tu DNI de toda la vida de Dios de plástico para identificarte y el controlador el compañero de seguridad tiene que velar porque no pasen menores es que es así de simple pues Eduardo Luna hasta la semana que viene hasta la semana que viene muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!